Como sucedió con San Marcos, la universidad más antigua del primer puerto está tomada. La Universidad Nacional del Callao fue tomada ante la problemática de que el comedor, útil para el subsidio de almuerzos para más de un millar de estudiantes de bajos recursos, aún no se apertura pese a que las clases empezaron en marzo. Desde el rectorado no hay una respuesta satisfactoria y los centros de estudiantes de facultades como de Ingenierías, Ciencias Administrativas y de la Salud decidieron tomar la universidad para hacer sentir su gran malestar. Desde la mañana se está protestando, la protesta por los recortes de los beneficios estudiantiles, derechos estudiantiles como es el comedor popular que tenemos y también lo que es la residencia universitaria. Y este problema no es de ahora, viene de muchos años atrás. Ha esperado nuestros representantes, el rector, que lleguemos a esta medida para que puedan encontrar una solución. Desde el lunes el ingreso se realiza con estrictas medidas de seguridad para evitar el acceso de la prensa y sucesos de violencia. Los estudiantes deben sacrificar montos destinados a sus pasajes para comprar almuerzos a vendedores ambulantes que hacen su agosto. Tengo que comprar porque más barato sale acá, pues felizmente que están trayendo, varias personas están trayendo menú económico, ¿no? Y entonces, este... Pero hay chicos que tal vez no tienen ni siquiera... Eso, pero eso, soy consciente, eso sí, eso sí es verdad. Hay gente que ni siquiera tiene cinco soles y en verdad es penoso, pues, ¿no? Porque supuestamente es algo que ya está cubierto, ¿no? Además del comedor, también hay serios problemas en la residencia. El número de estudiantes que reciben este beneficio social es inaudito. En la residencia, solo contamos con cuatro residentes siendo más de 13 mil estudiantes. ¿Saben dónde se encuentran nuestros residentes? Es un almacén, es donde están las cocheras, donde está nuestra movilidad, que le llamamos burras. Están ahí todas deterioradas y ahí es donde viven nuestros compañeros. ¿Cuántos compañeros ven asinados? Solo son cuatro. Anteriormente eran 36 los residentes. Las condiciones de higiene y salubridad del comedor son más que cuestionables. Aproximadamente 1.500 estudiantes en situación de pobreza tenían el beneficio de desayunos y almuerzos. Este año se anunció la disminución de 400 raciones. Aún así, el comedor no ha sido aperturado desde diciembre. Supuestamente no llegó la partida del Ministerio de Economía y Finanzas a la universidad para cumplir con este servicio social. Sí, hay un consejo universitario, pero nuestros representantes ahí son oportunistas. Están del lado del rector y del vicerector. Ahí sí que no nos representan verdaderamente. Eso ha estado pasando. ¿Están en el rectorado afuera varios alumnos? El rectorado no se encuentra acá, el rectorado es allá. Lo que hay ahorita es en Biblioteca Central hay una reunión. Está, como les digo, está Opla, está el director, el vicerector, en una reunión con nuestros representantes. Nuestros representantes han llevado un documento en el cual están escritos nuestros reclamos. El cual dice que la apertura de OVU se haga inmediatamente, el aumento de becas debe ser gradual y cada ciclo y debe respetarse el primer día de clases que deben darnos alimento. Los estudiantes esperan que el rector Valdo Olivares Choque emita un comunicado en las próximas horas tras una extensa reunión triestamental que debería tener como desenlace la vuelta a las aulas a la par de la reactivación de los servicios sociales obligatorios en toda Universidad del Estado. Kenneth Vargas, Noticias en Digital. Gracias por ver el video.